Es una muy buena pregunta la verdad y no sé qué contestarte No, en serio, no me diga, nunca me lo hubiera imaginado ¿Me parece que tengo una misma situación? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¡Oh, Suluza! ¡Diablo, señorita! ¡Name ena yo! ¡Much de! ¡Dame desu yo! ¿Por qué me excita tanto? ¡Decenay! 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 Me siento estafado ¡Nao ya! ¡Lo puedo! ¡ZA lo amo! ¡Nao ya! ¡No ya no suerte! ¡No ya no suerte! ¡Nao ya! ¡Gracias por ver el video! ?